qué pasa para los proyectamos de vuelta con ion hoy vamos a hacer una especie de revisión sobre la guía de ancient coin que otra gente anteriormente ya que ahora en la 5.0 las ancient coin tiene más importancia como sabremos la ancient coin son estas moneditas que sirven para poder conseguir el set de dancing coin llamado remodel de anuar yo lo tengo completo veis tengo el ser remodel completo menos el arma o el arma no el arma la tengo fusionar perdón vale tampoco el arma tengo una basalti con una blue mar ok pero bueno lo que el set lo tengo completo lo que sería el ser de menor casco que el mejor casco que hay para el mago es el basalti bueno para qué valen ahora las al 5 en aparte de para pillar el set bueno pues la 5.0 le dan un papel muy importante tanto en en iluma como es no word no es por podemos encontrar unos npc es unos juguitos que se ocupan de vender los objetos de ancien coin vamos a ver para qué vale cada una por cierto ahora mismo va a salir la guía que ya hice para para conseguir al 100 coin también están lo pongo en la información del vídeo y recordar que dan 5 y se pillan por cual en línea o vencer se pillan en levin short y también se pidan se pillan en el campamento de upper abyss es y en la parte de arriba de davis aquí en iluma y en norboard hay alguna cual que no dan una cuanta ancien coin pero bueno lo que importa es lo que aplicó en otro vídeo y lo que ya sabemos vamos a ver para qué vale la ancien coin aparte de para pillar un set veis y te dudas pues objetos variados como semilla para ver lo que está oculto un estilo estirar el grupo que es y un quiz de grupo camuflado varias cosillas en 5 en igual vos aquí más cosillas cooper y power sharp materiales vale mira 70 muy guay 5.000 vale para quitarle el sol binding aún a un objeto especial de así es y pues cosas especiales para ir para ser indian y equipación para ser equipamiento pero ahora vamos a ver para qué sirve también que es aquí hay que ser da un punto muy importante al ancien coin y el con esto es creo de morfos morfos o como se diga vamos el caso es el siguiente equipamiento con esto podemos transformar nuestro set de ancien coin en un set mítico como vaya aquí puedo conseguir un poder formar mi túnica la parte de arriba de mi ancien coin la poder formar en un arda eva reestructura en danuar tunic además 5 directamente yo ya la he comprado por el nada sin morado vale ya la he comprado y la puedo pues ahora puedo lo que sería a usar cuando quiera damos acá función más sustancia y aquí me sale beige me pide el remodel de danuar tunic pues se expone 1 2 y 3 porque o alma 1 o alma 2 o al más 3 dependiendo de cómo lo tengamos pues no va a pedir menos o más carota mientras más cantidad de encantamiento tenga él tenga esto pues menos que me van a pedir veis aquí piden 8 speed stone of light que caen de los bichos 3 eternities stone que creo que caen de los bichos y aún así se pueden comprar en el broker y el remodel de danuar tunic que tengo ya equipado al más 3 cuando tenga esto me darán el alta eva reestructura de danuar tunic para de 60 y de ahí bueno tú tienes 66 si lo cambia ahora qué ocurre no ocurre nada es el único que ocurre que me voy a poder poner pero solamente me van a me van a dar un 92 por ciento de la estadística que marca él el ser que queda así que hasta que no tenga de 70 no voy a poder usar el 100% de la estadística algo que está muy bien para poder digamos equiparnos sin tener que llegar a ese ese level ya sabéis si queréis podéis de formar todo vuestro equipo de ancien coin en lo que sería un nuevo ser como normal también otra cosa que podemos cambiar aunque todo desde el de danuar siendo todo de la nueva y danuar luego también podemos conseguir y transformar los potions life en vital life potion es si podemos transformar mucho objeto consumable a las tareas y ahora que vamos a transformar por ejemplo la 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 guarda de la eva wing la podemos transformar en burt de glacier arde eva wing las por ejemplo éstas la omate dinatium wing la vamos a formar en brazen bulmak butter arde eva wing que nombrado por cierto y la dinatium radian alta eva wing la vamos a formar en pura dinatium radian alta eva wing es si si tenemos alguna a la que hayan aquí la queremos transformar en algo mejor pues mira aquí tenemos pues como puede transformar creo que por aquí había también alguna a la que se pilla normalmente pero suele ser todo a las que se pilla bueno que se pilla ahora que se consigue y no se ve que es para para una web ya veis el punto importante de la ancien coin ahora tanto para tanto en luma como snowboard aquí podemos coger nuestras salas y nuestro equipamiento de ancien coin y transformarlo en mítico vale muy bien es y si ya tenemos la equipación de antes simplemente no va vamos a tener que conseguir un puñadito de 11 en coin comprar con cuidado comprar en el digamos como seguiría la fórmula para nuestro equipo es yo uso club puedo comprar o en la fórmula para mi equipación club así por ejemplo para dando al tunic para dando al legging para el danue al sol recordar que se llama distinto según sea plate claude shine o jacking es y según sea pues un material u otro y ha sido más fácil esto lo importante ahora en la 5.0 sobre la ancien coin es muy importante es una buena forma de pilla un buen equipo transformando el equipo que ya tenemos y ojo también vale para el armamento por ciento pasa que mi armamento mi arma no dan 5 yo tengo un arma pues una basártica una bomba refusionada como ya sabéis esto ha sido todo y ya que favoritos me habréis dejado algo en el intentero sea así comentámelo en el vídeo por twitter por lo de la real de la gana y sin más hoy quiere me despido y hasta la próxima adiós vamos a hacerlo bien leche vamos a hacerlo bien pero no dice vaya gacho no 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 que no quiere no 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 y nada Gracias por ver el video.